Hola amigos de YouTube, yo soy Chelsea y ya está lista la actualización de la licencia de Adopt Me, así que ¡empecemos! Y bueno amigos, se supone que con este proyecto se van a evitar las estafas en el juego Y como algunos de ustedes han sido estafados, haciendo True Straits, Traits de confianza, el Team Adopt Me ha decidido hacer esta licencia y estas preguntas para que nadie pueda ser estafado desde ahora Y bueno amigos, ahí está el nuevo edificio, así que vamos a verlo ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Es como una biblioteca! A ver, vamos a explorarlo ¡Ah sí! Y tenía que mencionarles que los YouTubers Stars, que tienen más de 100.000 seguidores, van a tener una estrella en su nombre y su nombre va a ser Amarillo También los administradores de Adopt Me van a tener una mariposa y su nombre... ¡Morado! ¡Lamentablemente! ¡Lamentablemente yo no voy a tener eso! Porque yo no tengo más de 100.000 suscriptores, pero no importa, hay que ver qué hay dentro de esto Al parecer tengo que hablar con el agente Jake para entrar Dice el agente Jake que si respondemos mal las preguntas, podemos hacerlo de nuevo, así que no hay problema ¡Ahora sí, entremos! ¿Qué habrá dentro? ¡Ojalá respondamos todo bien! ¡Wow amigos! Esto se ve muy gigante y esas son las mariposas moradas de las que les hablé A ver, ¿dónde estará lo de responder las preguntas? ¡Ahí! Está Hablemos con el agente Alex ¿Le gustaría iniciar la prueba? Puede volver a tomar esta prueba en cualquier momento ¡Qué emoción! Voy a marcar que sí ¡El agente Alex desapareció! ¿Quieres hacer un intercambio de confianza por tu unicornio y mi dragón sombra? ¿Un cambio o dos? Ahí está mi avatar y otra persona Dos intercambios Me mandas tu unicornio y entonces yo te mando otro intercambio con mi dragón sombra Soy tu amigo, créeme, chido Y esto amigos es una estafa completamente estafa Es una super, hiper, mega estafa ¡No caigan en esto! ¡Vamos a marcar estafa! Estafa, estafa Bueno, sigamos Mi mascota ha soñado Es un dragón sombra ¿Quieres intercambiar tu dragón helada por mi dragón sombra? ¡Por supuesto! A ver, a ver, ¿qué me dice? ¡Sí! ¡Es seguro! Y bueno amigos, esto está muy seguro de que es seguro Porque te está dando algo a cambio de lo que le das Al mismo tiempo Si me das tu jirafa ahora Te daré un dragón en mi acuente al después ¡Wow! ¿En serio? ¡Sí! Dame tu jirafa primero y luego vuelvo en mi al ¡Chido! Y bueno amigos, esta es una super, hiper, mega estafa No caigan en esto, por favor ¡Congratulations! ¡Sí amigos! ¡Pasamos la prueba! A ver amigos, ahora vamos a reclamar nuestra licencia de trade A ver, por aquí ¡Wow! ¡Reclamación! A ver, lo vamos a apretar Por aquí Puede encontrar su licencia en su mochila Con esto puede ver sus registros de intercambio A ver, esto nos lleva a un lugar Veamos a donde Por aquí Vamos a subir las flechas Ok, agente Lili Ok, este es el libro de los trades Veo que tienes una licencia de comercial Se puede utilizar para navegar Se puede utilizar para navegar sus intercambios anteriores El libro de registros de intercambios anteriores De Halloween Espero que hayan recogido todos sus dulces para comprarse mascotas y todo lo que quieran Hasta ahora Hasta ahora yo me he comprado Hasta ahora yo me he comprado el santo conejito que está muy lindo Y también dos murciélagos Después se los muestro Miren amigos, hay que jugar este minijuego A ver, vamos a atrapar a este fantasma Allá Por aquí ya está el bos santo conejito A ver, vamos a apuntarle Por aquí A veces también hay que llevarlo Más a la zona De donde está el agua Para que Podamos hacerlo más rápido Y por aquí Hay que alejarse un poco Para que no Nos ponga el miedo Ni Nos Saque A ver Por aquí Le apuntamos Por aquí Ya vamos a acabarlo A ver Ay A ver Cada como Veinte minutos Hacen estos juegos Así que Vamos a seguir De esta manera Se consiguen dulces Así vas Recolectando dulces Y te puedes comprar Las cosas que quieras Con esos dulces Y bueno amigos Ya hemos terminado Con el santo conejito Así que vamos a ver Cuántos dulces recolectamos A ver Sí Y bueno amigos Vamos a entrar A esta tienda Y les voy A enseñar Uno de mis disfraces Y bueno amigos Aquí siempre Tienen que venir Para reconectar Doscientos dulces Cada día Y aquí Están Las mascotas De Halloween Que están Muy bonitas Y bueno amigos Estos son Mis disfraces Me voy a quedar Con el primero Miren amigos Les presento A mi Santo conejito Y a mis Murciélagos Y por cierto Amigos Ya me salió El T-Rex Y el Nodo En unos huevos De dinosaurio Están Muy bonitos Y estas Son las demás Mascotas Voy a aprovechar A ponerle Nombres A los murciélagos Listo Mavis y Drácula Amigos Aprovechen A comprarse Todo Lo de aquí Porque Ya se va a ir La actualización De Halloween Todas las cosas Están Muy bonitas Y amigos Les mando Saludos A las personitas Que me encontré El otro día Y a Hola Famigaple A Lucy Ferris Que la hackearon A mi amiga Bianca A Koala Youtube Y a todos Muchas felicidades A Koala Youtube Por sus conejitos Bebés Aquí les dejo Unas fotos De las personas Que me encontré El otro día Y bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya encantado Denle like al video Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Compártanlo Y Bye Bye